Llegué a la Grupo García León, donde me abrieron las puertas y de ahí hasta la fecha. Ricardo Espertado, ¿cómo fue el inicio de la Grupo García León? ¿Qué hacías ahí? Yo era técnico de un negocio que se llamaba Música Ambiental, el MAD, ahí empecé, después con la unidad móvil, los controles remoto y todo lo demás, instalando sonidos, hasta que en 1987 fui a la Ciudad de México a hacer el examen, se me abrió la oportunidad, Luis Felipe me dijo, si tú pasas el examen, aquí está una plaza y es para ti, pues si yo llego de México, le presento mi autorización y inmediatamente se me da esa plaza, luego ya con la crónica deportiva y lo demás también, y la inclusión en noticieros y en el béisbol, que para mí ha sido fácil.